de las seis y treinta de la mañana. Se reinició hoy en la Procuraduría General de la Nación la audiencia contra el senador Iván Moreno Rojas. Paola Bermúdez, ¿qué ocurre? Buenas tardes, en este momento se ha decretado un receso de la jornada número diez de la audiencia pública disciplinaria seguida contra el senador Iván Moreno Rojas, quien nuevamente no ha asistido a la Procuraduría, ha dicho su abogado está enfermo, continúa enfermo, pero no quieren parar más el proceso. Durante la diligencia, Jaime Raújo Rentería, la defensa del congresista, ha insistido en la supuesta alianza entre el Procurador General de la Nación y los integrantes del Grupo Nule, así como en la persecución que hay contra los hermanos Moreno. Igualmente ha cuestionado el hecho de que no se investigue el carrusel de la contratación a nivel nacional, sino solamente en Bogotá, cuando según él, la corrupción existe en todo el país y el Grupo Nule ha contratado en diferentes lugares del territorio nacional. El Procurador, entre tanto, le pidió que se limitara a los hechos y a las nulidades que pretende hacer valer, lo cual desató una polémica en esta audiencia entre el Procurador y el defensor del senador Iván Moreno. Seguiremos pendientes de esta audiencia, Paola, gracias. El desempleo en Colombia bajó en abril según lo acaba de reportar el DANE. El director del organismo, Jorge Bustamante, aseguró que mientras en abril del año pasado la desocupación estaba en 12.2%, en este abril quedó en 11.2%. Hoy hay 2.470.000 personas sin trabajo, lo que equivale a 198.000 menos que en abril del 2010. Mire, Juan Diego, Bogotá es la ciudad donde más se ha generado empleo, ya que abrió 252 plazas de trabajo. Las ciudades con el mayor índice de desempleo son Quibdó, Armenia y Pereira. La construcción, la minería y el comercio fueron los sectores donde más se crearon trabajos. El presidente sirio Bashar al-Saf decretó amnistía general hoy en su país con el fin de calmar los ánimos de los grupos opositores que exigen su renuncia. Más información en nuestro panorama internacional. El brote de la bacteria E. coli, que ya deja sin vida a 16 personas en Alemania y una en Suecia, no se originó en cocombros españoles. Así lo anunció hoy el Ministerio de Salud en Alemania. Aún no se sabe de dónde es esta versión agresiva del E. coli, que además contaminó a 1.400 personas. Ratko Mladic, el llamado carnicero de Bosnia, fue extraditado hoy a La Haya, donde el Tribunal Penal Internacional lo juzgará por genocidio. Un tribunal serbio rechazó la apelación de sus abogados que argumentaba que Mladic estaba muy mal de salud y no soportaría el juicio. Cuando iba rumbo a la India, el avión de la canciller alemana Angela Merkel pasó dos horas volando sobre Turquía, porque el gobierno iraní no le permitió atravesar su espacio aéreo. Aunque eventualmente la dejaron pasar, el incidente tendrá consecuencias graves. Así lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. El presidente de Afganistán lanzó una seria advertencia a la OTAN. Según Hamid Karzai, si la OTAN vuelve a matar civiles en su país, sería considerada una fuerza invasora y no una organización que combate el terrorismo. Investigadores franceses recuperaron 75 cuerpos más de los restos del avión de Air France que cayó al mar frente a la costa de Brasil con 228 personas a bordo. Un daño en el sensor de velocidad del avión fue el origen del siniestro. Los restos, recientemente exhumados del expresidente chileno Salvador Allende, revelan que murió de dos tiros, por lo que pierde fuerza la teoría de que se suicidó durante el golpe militar en su país en 1973. Se repite la historia del exdirector del Fondo Monetario Internacional. Esta vez un prestigioso banquero egipcio, exdirector del Banco de Alejandría, fue detenido en Nueva York por agredir sexualmente a una empleada del Hotel Pierre en Manhattan. Mahmoud Abdel Salam Omar, de 74 años, está detenido en Nueva York. Una profesora es considerada una heroína en México porque puso a sus alumnos a cantar mientras afuera se escuchaba una balacera. Dice que no dejará el peligroso sector de León ni abandonará a sus estudiantes que viven en esta zona de riesgo. Su voz se escuchó más fuerte que los disparos. Con su celular, Marta Rivera grabó lo que sucedía en el salón de clase en el estado de Nuevo León. Mientras cerca del jardín infantil, cinco hombres eran brutalmente asesinados. El video ya ha sido visto por casi 300 mil personas en YouTube y deja en evidencia la difícil situación que viven hoy en México. Cuando da tristeza, pero pues aquí estamos, a seguirle echando ganas para sacar a estos pequeños. Rivera es hoy famosa, pero eso no la conmueve. Recibió una condecoración por parte del gobernador, pero ella se siente premiada con estas palabras. Gracias, maestra, que me salvó la vida. 496 personas han muerto en lo que va del año en Nuevo León. Según la profesora, sus alumnos no pueden irse, por eso ella tampoco se va. El presidente Juan Manuel Santos se puso hoy los guayos para acompañar a la Selección Nacional de Fútbol Femenino que se alista para el Mundial de Alemania 2011. El mandatario, quien jugó con las jóvenes durante 30 minutos, expresó el respaldo del país a la selección para la primera ronda, en la que enfrentará Suecia, Estados Unidos y Corea del Norte. El presidente dijo que la selección femenina es un claro ejemplo de superación porque completa un proceso que pasó por la selección sub-17, sub-20 y ahora el Mundial de Mayores. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, hoy el gobierno anunció que afina las medidas para poner en marcha el próximo 21 de julio la ley que acaba con la publicidad del tabaco en los medios de comunicación y que busca eliminar la venta de cigarrillo por unidad o al menudeo. Con el objetivo de proteger la salud y prevenir el consumo de tabaco, en especial de niños y jóvenes, el Ministerio de la Protección Social explicó cuáles serán las sanciones para quienes vendan cigarrillos por unidades. Claramente vienen todas las acciones de orden legal y con los organismos correspondientes porque allí ya no es solamente desde el punto de vista sanitario, sino realmente de las superintendencias, entonces la policía es la que necesariamente actúa y allí viene desde el decomiso hasta lo que corresponda de acuerdo con la severidad de la infracción. La viceministra también hizo un llamado a tenderos y vendedores ambulantes para que colaboren con esa medida. Además anunció otras acciones que contempla la ley anti-tabaco. No debe haber patrocinio, promoción o publicidad de eventos deportivos o culturales por industria tabacalera. Adicionalmente, a partir del 21 de julio de este año no podrá hacerse publicidad sobre consumo de tabaco. Ni en televisión, ni en vallas, ni en afiche, ni en vería. ¿Qué está haciendo la industria? Entonces está inundando. Además, aparecerán seis nuevas fotos y mensajes en las cajetillas que alertan sobre los daños del tabaco en la salud. Con un robot que simula a un ave rapaz, los aeropuertos de Medellín y Río Negro ahuyentan los pájaros y gallinazos que sobrevuelan las pistas. Se trata de un sistema de simulación con el que buscan prevenir accidentes aéreos. Este video captado durante una de las pruebas de vuelo del Falco Robot muestra cómo este simulador de ave rapaz ahuyenta una bandada de pájaros que invadían la pista del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Antioquia. Lina Anicharico, controladora de riesgos del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, explicó cómo funciona el dispositivo. Bueno, el Falco Robot es un aeromodelo que funciona a control remoto, tiene un rango de acción de dos kilómetros. La idea es que con él, pues, dispersemos las aves del aeropuerto. Este robot tiene la forma, el tamaño y el color y también imita el vuelo de las aves rapaces, capaces de cazar a las que habitan en las pistas de los aeropuertos. Además de Río Negro, el dispositivo traído de España funcionará en los aeropuertos de Medellín y Montería. La idea es que con el tiempo las aves se alejen totalmente de las pistas y así las emergencias. Con el tiempo ellas reconozcan el territorio, el ambiente aeroportuario como un territorio enemigo y prefieren no regresar. En lo que va corrido del año se han registrado cuatro incidentes con aves en los aeropuertos Olaya Herrera de Medellín y José María Córdoba en Río Negro, que por fortuna no han causado accidentes. Más de 300 mujeres en paso comenzaron a recibir instrucción en defensa personal, como una fórmula para disminuir las altas cifras de maltrato familiar. Nora Guerrero fue una de las primeras mujeres que se inscribió al taller Teama, que quiere decir técnicas de autoprotección a mujeres agredidas. Sí, muy buena, es una oportunidad que le dan a uno como mujer de capacitarse para poderse defender en las calles por la delincuencia. Con estas técnicas de autodefensa, más de 300 mujeres de pasto serán capacitadas para que no se dejen maltratar nunca más. Los talleres son organizados por la Alcaldía de Pasto, Medicina Legal y el Ejército Nacional, pero no para fomentar la violencia. Efectivamente no es entrenar a personas para ser más violentas, sino sencillamente creer en ellas un fortalecimiento de la actitud, del espíritu de cuerpo, de su autoestima especialmente, para que se sepan ubicar en el puesto que les corresponde dentro de la sociedad. Asegura la psicóloga de la oficina de género del municipio que las denuncias del maltrato han aumentado porque las mujeres ya no están dispuestas a quedarse calladas. Anteriormente, en los años anteriores, mirábamos que el miedo a denunciar hacía que las estadísticas disminuyan. La idea no es solamente enseñarles a las mujeres a defenderse en caso de un ataque, sino motivarlas a que denuncien en caso de una agresión. Gracias. 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 Hola Sí, gordo, en serio que estoy bajito Más bajito quedo como si fuera De los denaritos toreros Mi negro, me le bajo un poquito a esto Que esto está a paso gordoso hoy Sí, feliz Venga, cuente si usted vio el rey No, yo no lo vi No pude verlo ¿Qué cosa? ¿Quién le dijo? Ay, claro Dígame la foto Gracias Bonjour, madame ¿Cómo se va? Voila Espere ¿Qué cosa? Carrant Me prestaron un... Aquí está Me dan al... Estelito Estelita Ay, me acordé No, 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 yo iba tranquilo Ay, Estelita, usted es un sol Para... Para irme a secar, que mira Me regué el agua Rafi, ¿cuánto vamos? Me regué el agua encima Para secarme con el blower Un momento, ¿alcanzo? No, yo... Alcanzo... Estelite Alcanzo... Estelita Suena Me regué Alcanzo... Los Deportes con Ricardo Rego Me llamó, me empezó a insultar y después me agredió dándome un puño en la nariz Empezó a insultar, no le contesté nada, por respeto, porque respeto mucho a los mayores El último me dijo que quería meterme en la mano, le dije pues que lo hiciera y me pegó el puño El gerente del Blanco Blanco, Dubán Vásquez, no quiso hablar con la televisión, pero le dijo a Caracol Radio La verdad es que me pegué, eso no justifica nada, yo creo que fue una reacción de la ira y el dolor que tenía de sentirme como tradicional, como engañado Hoy Dubán Vásquez ofreció excusas a través de un comunicado de prensa Mientras que el jugador Félix Micolta se abstuvo de demandar al gerente deportivo por lesiones personales Y la película todavía no termina Más de 20.000 boletas ya se han vendido para el partido de esta noche entre Nacional y Cali en Cúcuta Taquillazo en el General Santander para ver cuál de los verdes avanza a la semifinal de la Liga Apóstobón El duelo de verdes tiene hoy al Cali con la ventaja, el 1-0 en casa, los lleva a Cúcuta a una cancha neutral Nosotros venimos a buscar nuestro resultado, que nos clasifique, que nos dé tranquilidad, no podemos defendernos porque Nacional es un equipo grande también, que juega bien Y cuando te defendes tienes mucha más probabilidad de perder que de ganar Para el verde de Antioquia, el talento de Magneli Quien jugará como en casa y la cuota goleadora de Rentería son armas clave hoy en el General Santander Bueno, contento de estar nuevamente aquí en Cúcuta Creo que es un partido clave Más que todo necesitamos el apoyo de la gente que asista al estadio Esperemos hacer un buen partido y pasar Nacional está en casa prestada Y con la urgencia de ganar para soñar con la semifinal El volante del Porto, James Rodríguez, ya está con la Selección Colombia en Francia Donde mañana se enfrentará a Portugal en el arranque del torneo Esperanzas de Toulon El juego en directo a partir de las 9 y 15 de la mañana por el Gol Caracol Con 20 jugadores de la Selección Colombia, sus 20 que dirige el profesor Eduardo Lara Se fue a buscar el tercer título para el país del torneo Esperanzas de Toulon en Francia Motiva, sabiendo que años atrás se han logrado buenos resultados Así que pues, una expectativa de ir a hacer un buen torneo y traernos el título Uno que regresa es el arquero Crisiamonilla, consciente de la responsabilidad Y conocedor de los rivales que enfrentarán Portugal, Costa de Marfil e Italia Sabemos que Portugal lleva a la base de lo que va a ser el Mundial acá En Italia, conozco dos, tres jugadores que los enfrenté en el Mundial son 17 Y de Costa de Marfil son buenos, son grandes, fuertes Mañana el primer duelo de Colombia frente a Portugal a las 9 y 15 con transmisión por el Gol Caracol ¡Gracias! ¡Gracias!